¡Vacaciones de problemas! También voy vagando por la vida sin saber por qué Algunos me ponen trabas pa' verme caer Siéntelo y déjate llevar Que la vida no está hecha solo para trabajar Cuéntame y déjate llorar Dime por qué tú te aburras y a la vida no quieres amar Siéntelo cómo llegar La vida se puede pasar Cuando dan la palma a los demás colegas Viéndola a mi manera La vida toda es natural Es el humano el que lo va a aspeorar Los años van pasando y los tiempos van cambiando Voy persiguiendo sueños poco a poco los alcanzo Sin pisa por llegar sin un duro en la cartera No me importa, tengo lo que quiero, tú haz lo que tú quieras Valoro lo importante, la sonrisa de un bebé Con estar con las personas hace que me sienta bien Cada fallo me demuestra que no paro de aprender Todo lo que hago es por puro placer Camino disfrutando del paisaje y observando Toda la belleta que la tierra nos ha dado Al huerto hay que regar y la gente no se entera Aunque todos los gobiernos ocupables de la tierra Contemplo los detalles, miro más allá del ser Escribo por la noche cuando todos callan Un nuevo día, un sol que brilla, un nuevo amanecer Vive que la vida es un pestañeo Vamos a decir adiós a todos los problemas Vamos a dejar de recordar siempre las penas Que importa el color, que importa la mezcla Si lo que importa es amar y ser buena persona No importa el color, que importa la mezcla Que importa la mezcla, que importa el color, que importa la mezcla Gracias por ver el video.